Allá voy como al malo, al decir de un mendocín Allá voy como al malo, al decir de un mendocín El que nunca toma vino, se le envejece la boca El que nunca toma vino, se le envejece la boca Me gusta el vino de yema, que está en medio del tonel Aunque la viña sea ajena, él es mío y yo soy de él Aunque la viña sea ajena, él es mío y yo soy de él Ay, 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 coro corteña, se me hace jago en la copa En donde escancia mi voz, jugos de uvitas paseña En donde escancia mi voz, jugos de uvitas paseña El ministro las chacritas, corral de cuero el amparo Anduvo mi guitarrita y cantando cuecas con aro Anduvo mi guitarrita, cantando cuecas con aro Del buen sol y del buen vino, es mi tierra lindo pago Con solo hacer un obligo, se tiene el cielo ganado Con solo hacer un obligo, se tiene el cielo ganado Ay, 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 coro corteña, se me hace jago en la copa En donde escancia mi voz, jugos de uvitas paseña En donde escancia mi voz, jugos de uvitas paseña